que pasa pollo chicos estamos de vuelta aquí un nuevo blog un blog que bueno un poquito navideño porque como normal el blog lo voy a aprovechar para daros la felicidad de navidad y la entrada del nuevo año 2016 que lo iba a decir que ya estamos en el 2016 pero bueno aparte de esto pues me gustaría también hablar de otra cosilla como siempre aprovecho aprovecho el blog para hablaros de cosillas importantes sobre el canal o algo que tenga que haber sobre los videojuegos o algo pero también voy a aprovechar ya que vamos a acabar el año este año ha sido muy productivo la verdad empecé el 2015 con 3.000 suscriptores ya vamos por 6.200 suscriptores casi 6.200 suscriptores ha sido un año muy provechoso muy bueno estoy muy feliz con ellos ojo ojalá fuéramos mucho más porque no pero también me gustaría hacer hincapié en una cosilla que me he dado cuenta en el canal y es que por favor más que nada es como una especie de que ayuda así que como vuestra ayuda hacia mí y es que sería interesante que ya aparte de que habéis los vídeos le diré al like al vídeo ayudé bastante a dándole al like al vídeo no hace falta que le diga favoritos también sería una ayuda pero con que le diga ya me gusta el vídeo ayudé bastante ya que hace que mi vídeo suba posiciones y se posicione en lo más alto o si vosotros veis que es conveniente o me quedo otra si hago una guía de daion o una guía referente a otro juego lo suyo sería que estuviera de los primeros si vosotros consideráis de que está bien explicada o que va a servir a otro usuario yo considero que sí y bueno por eso me gustaría que por lo menos un otro apoyo en plan like o me gusta en el vídeo sería de gran ayuda yo veo que muchas veces yo tengo vídeos con 500 con 500 visitas bueno 50 visitas y en de visita 2.000 3.000 pero luego lo like y no llega ni a 50 like ni 50 me gusta sería una gran ayuda que no perdí nada en entrar el vídeo y aunque la veis por la mitad le dais a me gusta que ayudé bastante con eso si me ha quedado así lo que bueno vamos a seguir con a jon como siempre grabando a jon vamos a seguir con tero con tera ua gustado la brawler a mí me ha encantado y bueno pronto vamos a tener también en el canal blake en blake voy a mezclar los juegos vamos a tener en el canal black desert y blake and soul lo queréis ver y yo lo intentaré traer un poquito también va a haber grandes cambios sobre otras cosillas y voy a intentar meter otro género de juego intentar meter lo que sería el juego pues bueno un poquito si no tienen mucho que ver con la temática lo que haré será directo pero por tweet es ya menos directo en por los directos directos directo lo voy a hacer siempre por youtube por youtube gaming que es la plataforma que uso ahora para ser directo pero si me da un día por jugar con te atrae porque me gusta y lo tengo pues mira en vez de hacerlo por el canal lo haré por tu y tv por todas las formas más usadas para el conte de atrae primero puedo recordar que podía apoyar también canal con donaciones eso lo digo aquí por encima por decir no te obligado para eso sobra porque no no va a pasar nada pero bueno eso lo tenéis todo por ahí situado en info del vídeo y también en el canal de twitter en un botoncito para eso tengo algunos proyectos mente en plan crowdfunding crowdfunding o como se digan son para apoyar el canal pero con mi mérito ya veréis ya tendría alguna noticia sobre eso y demás y bueno decirlo que ya sé que me falta mucha guía por esa daión yo aún estoy aprendiendo como normal yo lo que aprendo o lo hago un vídeo yo lo comparto a vosotros siempre trae pero que sabe mucho más que yo hay bastante que sabe mucho más que yo no soy yo ningún pro daión pero intenta aprender y lo que aprendo o lo que pongo a vosotros para que no sepan pues puede aprenderlo y lo que no se llama decir lo que es feliz navidad que por ti ven en la fiesta no beba y no hagáis el burro ni cosas de esas y el móvil como siempre ya sabe que el móvil suena siempre con el móvil y feliz año nuevo se despide aquí y hasta el próximo año seguiremos dando vídeo como normal pero ya sabéis nos vemos en ese vídeo recordad lo importante es seguirme en facebook y en twitter sobre todo en twitter es muy importante que me siguen en twitter ya que sólo publicáis todos los referentes al canal y polladas variadas que a veces eso que publico tonterías a veces nos vemos a veces nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete!